Yo puse esa foto porque es un símbolo de paz, porque no es secreto que los haitianos y los dominicanos no se llevan muy bien. Y claro, yo me sé la historia, claro, yo me sé mi historia, pero eso es un símbolo de paz. Porque déjame decirte algo, mira lo que está pasando en los Estados Unidos. Los afroamericanos, la policía lo están matando, lo están matando y no hacen justicia. No se hace justicia. Y por eso que la gente aquí se están marchando y están haciendo huelga. Por eso que los dominicanos y haitianos se ponieron así y están marchando. Porque déjame decirte algo, si ustedes piensan que son muy presumidos, yo te voy a decir algo. Aquí en los Estados Unidos, porque no, yo no vivo en la República Dominicana, pero yo sí vivo aquí. Y déjame decirte algo, aquí un dominicano y un haitiano lo tratan lo mismo. Gracias. Gracias. ¡Gracias!